Si has pensado en huir de mi Te aconsejo que lo pienses bien Lo que llevo dentro de mi ser Es el fruto de nuestro querer Me parece que lo que temes Es parar la olla sin cesar Pero lo hubieras pensado bien Si te gustó lo dulce No te vengas a chicar Esta vez no se me escaparás Yo sé que así te atraparé Esta vez no se me escaparás De mis garras tuya no te irás Esta vez no se me escaparás Yo sé que así te atraparé Esta vez no se me escaparás De mis garras tuya no te irás Si has pensado en huir de mi Te aconsejo que lo pienses bien Lo que llevo dentro de mi ser Es el fruto de nuestro querer Me parece que lo que temes Es parar la olla sin cesar Pero lo hubieras pensado en huir de mi ser Si te gustó lo dulce No te vengas a chicar Esta vez no se me escaparás Esta vez no se me escaparás Y esta vez no se me escaparás No te vengas a chicar Y tú no se me escaparás Te vengas a chicar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Pedirle un novio! ¡Pedirle un novio! Y una misa, júlgale, señor. ¡Pedirle un novio! ¡Pedirle un novio! Deja de llorar, no pierdas la paciencia. ¡Pedirle un novio! ¡Pedirle un novio! Haz un antoño, ponelo en penitencia. ¡Pedirle un novio! 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 ¡Pedirle un nov Que pronto te ilumine, que de una vez tu pena se termine Pedile a Dios que pronto te ilumine, que de una vez tu pena se termine Prendele una velita al rato del amor Pedile un novio, pedile un novio Y en la misa rúgale al Señor Pedile un novio, pedile un novio Deja de llorar, no pierdas la paciencia Pedile un novio, pedile un novio A San Antonio ponelo en penitencia Pedile un novio, pedile un novio Prendele una velita al rato del amor Pedile un novio, pedile un novio Y en la misa rúgale al Señor Pedile un novio, pedile un novio Deja de llorar, no pierdas la paciencia Pedile un novio, pedile un novio A San Antonio ponelo en penitencia Pedile un novio, pedile un novio Deja de llorar, no pierdas la paciencia Pedile un novio, pedile un novio 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sufro por este engaño y me hace daño vivir así Sé que fallé y aunque me arrepentí ya nunca olvidaré de lo que yo fui Si por esto me castigan y lo olvido me condenan Lloraré pero a escondidas una a una todas mis penas Lloraré pero a escondidas una a una todas mis penas Pecadoras, pecadoras Sé que soy una pecadora Pecadora, pecadora Que Dios me castiga ahora Pecadora, pecadora Sé que soy una pecadora Pecadora, pecadora Pecadora, pecadora Sé que soy una pecadora Pecadora, pecadora Que Dios me castiga ahora Pecadora, pecadora Sé que soy una pecadora Pecadora, pecadora Que Dios me castiga ahora Pecadora, pecadora Pecadora, pecadora Pecadora, pecadora Pecadora, pecadora Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muy sonriente, muy feliz, me contaron que este lobo es un gran simulador Siempre viste de etiqueta, con galera y con bastón Que lobo original, no es nada sencillo, que tiene dinero, vive en un castillo Que lobo original, que lobo especial, voy a correr, el riesgo me voy a fugar ¿Dónde está ese lobo? ¿Dónde está ese lobo? Ese lobo que asusta a las mujeres, ¿dónde está ahora? ¿Dónde está ese lobo? Ay, ¿dónde está ese lobo? Como me gusta el peligro, voy a buscarlo sola ¿Dónde está ese lobo? ¿Dónde está ese lobo? Ese lobo que asusta a las mujeres, ¿dónde está ahora? ¿Dónde está ese lobo? Ay, ¿dónde está ese lobo? Como me gusta el peligro, voy a buscarlo sola Me contaron mis amigas que en un lobo por ahí Acechando a las mujeres, muy sonriente, muy feliz Me contaron que ese lobo es un gran simulador Siempre viste de etiqueta, con galera y con bastón Que el lobo original no es nada sencillo Que tiene dinero, vive en un castillo Que el lobo original, que el lobo especial Voy a correr de riesgo, me voy a fugar ¿Dónde está ese lobo? ¿Dónde está ese lobo? Ese lobo que asusta a las mujeres, ¿dónde está ahora? ¿Dónde está ese lobo? Ay, ¿dónde está ese lobo? Como me gusta el peligro voy a buscarlo sola ¿Dónde está ese lobo? Ay, ¿dónde está ese lobo? Ese lobo que asusta a las mujeres, ¿dónde está ahora? ¿Dónde está ese lobo? Ay, ¿dónde está ese lobo? Como me gusta el peligro voy a buscarlo sola ¿Dónde está ese lobo? Ay, ¿dónde está ese lobo? Ese lobo que asusta a las mujeres, ¿dónde está ahora? ¿Dónde está ese lobo? Ay, ¿dónde está ese lobo? Como me gusta el peligro voy a buscarlo sola ¿Dónde está este lobo? ¿Dónde está este lobo? ¿Dónde está este lobo? Y me dabas tu calor Anoche soñé contigo Jugabas como un gatito Tus besos y tus mimitos Me hacían muy feliz Soñaba que me besabas Soñaba que me abrazabas Juntito los dos juntitos Con cariño y mucho amor Soñaba que me besabas Soñaba que me abrazabas Juntito los dos juntitos Con cariño y mucho amor Ajá ¡Qué bueno! Anoche soñé contigo Soñaba cosas hermosas Soñaba con muchas cosas Y me dabas tu calor Y me dabas tu calor Anoche soñé contigo Jugabas como un gatito Tus besos y tus mimitos Me hacían muy feliz Soñaba que me besabas Soñaba que me abrazabas Juntito los dos juntitos Con cariño y mucho amor Soñaba que me besabas Soñaba que me besabas Soñaba que me abrazabas Juntito los dos juntitos Con cariño y mucho amor Ajá Anoche Soñé ¿Qué? Soñaba que me besabas Soñaba que me abrazabas Juntito los dos juntitos Con cariño y mucho amor Soñaba que me besabas Soñaba que me abrazabas Juntito los dos juntitos Con cariño y mucho amor ¡Cuchaste! ¡Va! 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 Pa' bailar la gaita, yo busco compañero Que me siga, que me siga, pa' gozar como yo quiero Pa' bailar la gaita, yo busco compañero Que me siga, que me siga, pa' gozar como yo quiero A mí me gusta que me tomes de la cintura Pues muevo el cuerpo, al pásate a morir Te juro, vida, que esta noche habrá de roche De alegría, mucho ritmo y a vivir Pa' bailar la gaita, yo busco compañero Que me siga, que me siga, pa' gozar como yo quiero Pa' bailar la gaita, yo busco compañero Que me siga, que me siga, pa' gozar como yo quiero Pa' bailar la gaita, yo busco compañero Que me siga, que me siga, pa' gozar como yo quiero Pa' bailar la gaita, yo busco compañero Que me siga, que me siga, pa' gozar como yo quiero Y si me pide que lo apriete Y si me pide que lo apriete cuando baila De alguna forma yo lo tengo que parar Si loco queda cuando toca mis caderas Más loco quedará si lo dejo enfrentar Pa' bailar la gaita, yo busco compañero Que me siga, que me siga, pa' gozar como yo quiero Pa' bailar la gaita, yo busco compañero Que me siga, que me siga, pa' gozar como yo quiero Pa' bailar la gaita, yo busco compañero Que me siga, que me siga, pa' gozar como yo quiero Pa' bailar la gaita, yo busco compañero Que me siga, que me siga, pa' gozar como yo quiero Pa' bailar la gaita, yo busco compañero Que me siga, que me siga, pa' gozar como yo quiero Pa' bailar la gaita, yo busco compañero Que me siga, pa' gozar como yo quiero Gracias. 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 Gracias.